Su carisma y su sentido del humor han conquistado a millones de fanáticos a lo largo de sus 35 años de carrera. Y hoy celebramos el cumpleaños de Will Smith repasando 5 de sus mejores personajes en este conteo. Aunque sus inicios fueron en la comedia, en el año 2001 Will Smith nos demostró que los personajes dramáticos no son ningún reto para él. Porque en la película Ali resultó nominado al Oscar al Mejor Actor gracias a su interpretación del mítico boxeador Muhammad Ali. Puede que la cinta no le haya ido muy bien en taquilla, pero los críticos alabaron su interpretación y Will Smith demostró que es un actor serio que puede interpretar cualquier tipo de personajes. En la cuarta posición tenemos una saga que inició en 1995 y una que se ha convertido en la más consistente en la carrera del actor. Me refiero a Bad Boys en donde interpreta al irreverente detective de policía Mike Lowry. Durante tres cintas llenas de muchísimo humor y mucha acción, Will Smith ha demostrado su carisma y de hecho sigue más vigente que nunca. Porque en el 2020 se estrenó el último capítulo de la saga Bad Boys for Life y se convirtió en la más taquillera hasta ahora. En la tercera posición tenemos a otra saga, pero esta ha recaudado más de 2 mil millones de dólares en taquilla. Me refiero a Men in Black en donde Will Smith interpreta a la agente J. Y por supuesto le ha inyectado su comicidad a esta historia sobre una agencia que captura alienígenas que intentan invadir a nuestro planeta. Además, Will Smith ha contribuido con tres canciones en el soundtrack de las tres películas de Men in Black y ambas canciones han sido números unos en las carteleras de Billboard. Así que no solo ha triunfado como actor, sino también como rapero y cantante. Men in Black Protecting the Earth from the Scum of the Universe ¿Sabes cómo usar estas cosas? No idea whatsoever. Y muy cerca del tope de nuestro conteo nos encontramos a Will Smith convertido en todo un experto, pero de las citas, en la película Hitch. En esta comedia romántica, el actor pone en despliegue todo su carisma y su romance y está acompañado de un elenco que incluye a figuras como Eva Méndez y Kevin James. No solo es una de las películas más taquilleras de su carrera, sino también una de las mejores comedias románticas de los últimos tiempos. La magia. ¡Muy la magia! ¿Qué diablos fue eso? ¡Estoy mostrando la magia! No, yo dije que llegué a 90 y luego llegué a 10. ¿No vas a 100? ¡Eres desgraciado! Saquen sus pañuelos y acompañenme a llorar porque en la primera posición tenemos a la película más conmovedora de la carrera de Will Smith, En búsqueda de la felicidad. Esta cinta basada en hechos reales cuenta la historia de un hombre en una gravísima situación económica que hace lo posible por sacar adelante a su pequeño hijo, que por cierto lo interpreta su hijo en la vida real, Jaden Smith. Esta cinta le valió su segunda nominación a los premios Oscars y desde que se estrenó en el año 2005 nos ha hecho llorar incansablemente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!